¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos solución para todo. Por ejemplo, las que son muy menuditas, Pilar, buenas tardes, que hoy en día parece que está un poco de moda el tener el pecho un poco grande, pero no quieren pasar por el quirófano. Tenemos solución, ¿verdad? Tenemos, hemos hecho una pequeña selección de sujetadores que nos aumentan de pecho sin necesidad de pasar por el quirófano y que quedarán estupendas. Este, por ejemplo, además, se pueden quitar los tirantes, ¿verdad? En este caso se pueden quitar, aunque también existe con tirante fijo y aumenta dos tallas. Dos tallas. Pero si queremos ir más allá, Alba, no dos, más todavía, hasta tres tallas, os vamos a enseñar una de las novedades. Llevan una válvula de aire, la vamos a sacar para que nuestro pañero la vea bien. Sácala, Pilar, ayúdame. Sin esta válvula, el sujetador sería un sujetador con un poquito de relleno normal. Con la válvula hinchada podemos aumentar hasta tres tallas. Se puede inflar y desinflar según las necesidades que tengamos para potenciar más el escote. Entonces la inflaríamos a tope y volveríamos a meterlo dentro del sujetador. Que queremos menos pecho, entonces lo bajamos a tope, como lo tenemos ahora, y sería un sujetador de dos tallas. De dos tallas que nos da opción de, oye, subir y bajar así sin que se note mucho según las circunstancias. Lo mejor es verlo puesto, así que Sara adelante, que tenemos aquí a dos fantásticas modelos. Sara lleva puesto este sujetador y decíamos que precisamente es muy apropiado para chicas menuditas como ella, pero que quieren verse realzadas y con el pecho pues un poquito más grande, ¿verdad? Es un sujetador perfecto para una chica menudita como es ella, que tiene una talla 80, entre la 80 y la 85, y que le va a sentar muchísimo mejor la ropa que vaya a usar con un sujetador que le potencia tanto el pecho como este. Por aquí tenemos también otras prendas, Alba, que sirven para realzar. Estas son quizá prendas clásicas de toda la vida y este sería un sustentador que nos realza el pecho. Pero la lencería ha evolucionado mucho, Pilar, ¿verdad? Sí, estas son las antiguas prendas que se ponían nuestras madres y que ahora ha pasado a ser esta pequeña selección que hemos hecho aquí. Como lo que tiene puesto nuestra modelo Lara, que ya tiene una camiseta que es mucho más actual y mucho más juvenil, junto con ese sujetador. Y esto hace un efecto de reducir y realzar. Sí, la camiseta que lleva es una camiseta reductora, que por lo tanto potencia el pecho. Y eso unido al sujetador trital ya que hemos mostrado en el mostrador, pues le hace un pecho fantástico. Mientras se cambia nuestra siguiente modelo, os vamos a enseñar, Alba, también una novedad, porque has dicho bien, hay sujetadores hasta para irnos a dormir. Lo tenemos aquí. Es este sujetador que tenemos acolchado, Pilar. Cuéntanos un poquito para qué sirve. Este sujetador ayuda a que cuando dormimos un pecho no monte sobre el otro, en el caso de que durmamos de lado, y nos deje una señal que acaba siendo una arruga incluso profunda. Nosotros que vemos a muchas mujeres podemos decir que eso ocurre, sobre todo en el caso de un pecho grande. Además vamos a darle la vuelta al maniquí porque vemos que la tira que abrocha por detrás son tiras finitas, los tirantes son finos, es decir, no es muy aparatoso. Este sujetador es perfectamente compatible con dormir y dormir y hacerlo bien. Y además con el pecho separado que nos ayuda, unido a una crema hidratante, sería completo para que no nos deje ninguna marca el dormir de cualquier manera. ¿Y qué nos costaría este tipo de sujetador? Este sujetador vale 49,95. Bueno, pues es una buena alternativa, sobre todo decías, Pilar, para gente que tiene pecho demasiado grande y que a la hora de dormir esto les va a resultar muy cómodo. Sara, ya tiene un nuevo modelo puesto de sujetador. Y Alba, cuando tenemos esos vestidos súper escotados, con escotes muy profundos, que se nos asoma el sujetador, pues ese modelo es la solución para que no se nos asome por el escote y poder lucir un escote bien ligero, bien vistoso, ¿verdad? Sí, es perfecto para un escote profundo y nos da seguridad porque es un sujetador muy completo, pero con esta peculiaridad del escote tan profundo. Claro, el escote bien despejado y lo tenemos en varios colores. Sí, normalmente estos sujetadores son técnicos y se hacen en tres colores, negro, bisón y cava. Para terminar, Pilar, vámonos a este mostrador porque igual que hay quien quiere realzar y potenciar y aumentar la talla, también hay quien quiere reducirla y aquí tenemos una amplia gama de sujetadores reductores. Incluso antes era impensable ver esta lencería para tallas grandes, Pilar, y ahora la tenemos en un montón de modelos. Todos estos sujetadores que tenemos aquí son juveniles y potencian el pecho, o sea, estos no son reductores. Los reductores los tenemos ahí, esos hacen dos tallas menos, uno es japonés y el otro es nacional. Son los más conocidos y estos son los más juveniles y digamos que estos hacen el mismo efecto que los que llevan las modelos, pero en la talla grande. Pues bueno, Alba, ya veis qué barbaridad de alternativas para todos los gustos y para cada caso. Pero os vamos a seguir dando consejos para estar bien guapas, porque mi compañero Diego se encuentra en un curso para aprender a plancharnos el pelo de tal manera que podemos cambiar de look y pasar de liso a rizado a golpe de plancha. Diego, cuéntanos. Buenas tardes, Lidia, y esto te vendrá bien a ti, que te gusta el pelo liso. Tú has hablado de pecho, nosotros vamos a hablar del pelo. Buenas tardes, Ruth. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Chus, eso. Bueno, Chus acaba de lavar el pelo a Ana, ¿verdad? Que es el primer paso esencial para...